Comenzó la entrega de cheques del programa Linares Emprende, recursos entregados por el municipio a los emprendedores locales. Estamos muy emocionados y contentos porque detrás de cada una de las personas que están recibiendo este apoyo económico que significa Linares Emprende, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo, hay esfuerzo por sí mismo, por ellos, por sus familias, por los trabajadores quienes tienen la posibilidad de contratar. No es tan solo materializar una entrega de un apoyo económico, sino que es materializar y apoyar un sueño, hay desvelo, hay trabajo, hay una apuesta no tan solo personal, sino que familiar de muchos linareses que quieren quedarse en esta tierra y que el círculo económico sea sustentable. Ya lo da el ejemplo de la señora Verónica, que la maquinaria que va a comprar acá Linares, que le da trabajo a gente de Linares, y es lo que buscamos a través de este Linares Emprende. Estos dineros deben ser destinados a la compra de herramientas, materiales o productos relacionados con el rubro del emprendimiento. Y para mí este premio es fantástico, es maravilloso, porque yo trabajo en buzos, delantales, y tenía que mandar a bordar las cosas afuera, pero hoy en día, gracias a Dios, esa plata va a quedar adentro y vamos a poder bordar en nuestra casa. La idea es que el emprendedor se inicie, despegue con su idea, crezca, de manera que necesite contratar otras personas. Después, para los impuestos se inicia una cadena virtuosa que genera amplio crecimiento.